Es que esa voz se me escucha, se te viene la cara, no es tu lugar, no es el mismo, todo lo que yo siento, es el amor que me ataca, que me invade todo el porco, que me dé, no marcha, por el desentimiento de vivir, la mano, es eso lo que cuenta, que si sientes tu amor, yo deriva de tus portas, mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas, por tu fin, no lo deseas, tú que se me entregas, tus amas es el momento perfecto, pero las cosas te juntas a dar, si no te traes de frente, te cuento, yo quiero vivir total, Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin arrepentimiento, vaya con su mano, vaya que te quiero, tú y yo, ay, pero de mano, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre, tú y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!